...en el texto del presidente de la República para que se ilustre y el sector socialista de Oléster, que son los que controlan esa mayoría. Y esa mayoría es dogmática, es dogmática, no va a cambiar. No está, como dijeron las personas al que me referí, en el ADN de ellos cambiar. Porque no tienen espíritu crítico, tienen un espíritu dogmático, absolutamente dogmático. Y cuando no hay espíritu crítico y uno cree que tiene la verdad y que esa es la única verdad y esa única verdad es la que manda, entonces es evidente que nadie está en condiciones de darse cuenta cuál es el estado de una sociedad. El estado de esa sociedad se ve en las cosas que esa sociedad produce y hace. Y cuando hoy en la página principal del diario El País se dice que la ACAP ganó 78 millones. Y luego Astorio nos dijo antes que es una maravilla cómo viene la ACAP. Y yo leí con detalle el extraordinario informe que hizo el senador Pedro Gordaherri sobre la situación de la ACAP. Yo digo, nunca he visto más grandes mentiras que la que hoy se está diciendo. Quiere decir que como nos están cobrando el combustible, mucho más de lo que vale, dicen que ganan plata. Hay una palabra, quiere decir que todos nosotros estamos poniendo plata para que la ACAP gane plata después que le regalamos 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. O sea, están contentos porque nos cobran el combustible más caro de lo que el combustible vale, dicen que es una maravilla. Y entonces, cuando organizan la planta de cal, eligen una cantera que no tiene la materia prima adecuada para el propósito de resolver el problema del otro lado de la frontera. Y entonces después se compra un horno alemán fantástico y el 20% de lo que el horno produce de la molienda de la cantera sale a menos 0,8 y por tanto no se puede utilizar. Así que pierdan y arranquen el 20% del capital invertido. Y encima de eso, como el resultado de la materia prima no es bueno para poder cumplir con Brasil, le compran a Diano en la Valleja, Calbuena, la traen en camiones uruguayos, por cierto, no brasileros, hasta ahí la patrulla, la mezclan con las cal malas que ellos producen y la mandan al Brasil. Por suerte cerraron la usina de Candiotas, así que todo lo que han hecho no servirá para nada. Lo mismo en Alur. Entonces Alur tiene un balance aparte porque es una empresa privada, pero al mismo tiempo esta empresa privada es propiedad de la Encanso. El balance de Alur es positivo, gana plata. ¿Por qué? Porque Alur tiene un costo de producción que nadie revisa y que no importa que sea el más alto del planeta Tierra. No importa que Alur haga un litro de biodiesel a un valor cuatro veces mayor que el valor del biodiesel en la Argentina. Y además, Ancap se lo compra todo a ese precio y encima de ese precio le da un subsidio. Y como el subsidio del 5% establecido por ley era bajo para poder tener una empresa exitosa, le dieron con efecto retroactivo un reintegro del 35% para que Alur dijera, ganamos plata. ¡Es una maravilla!